Esta Creepypasta es legendaria para cualquier cosa que cuando... Sí, creo que fue la primerita que yo supe que era. Y de hecho, ajá, creo que viene desde antes de las Creepypastas. Sí, era una leyenda urbana. Una leyenda urbana. Hasta antes del internet, porque ya en el internet después te das cuenta que no existió ese episodio y todo. Pero fue algo que se crea y no había forma de... Pero si en YouTube hay un videito, hay un clip, güey. Era antes de YouTube, güey, ¿no? Tenías que confiar en el güey y llegaba Roberto y te decía esto. Y dices tú, Roberto, ve a Nime, él sabe lo que está hablando, güey. No puedo dudar de Roberto. Muñones vendados, güey. ¿Estás hablando antes de YouTube? ¿Del rellano, güey? Del rellano. Del rellano, claro. Del rellano. No, pero eres el mismo güey. No, pero lo mencionamos, ¿no? Sí, el rellano tiene piernas Oliver. Yo recuerdo vagamente que cuando ya empezó a platicarse esas cosas en internet y como no había fragmentos... No, 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 es que tú no lees mangas. En el manga claramente está dibujado cómo perdió las piernas. Ah, ya, no es como que otro cabrón pudiera dibujarlo. No, 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 definitivamente el manga es un esclavo que sí.